¿Qué es la reunión? El interés sobre la reestructuración, la renovación o el refinanciamiento, como quisiera llamarle a la situación, le preocupa a ellos el interés, cuánto se va a cobrar, entonces todo ello nos motivó a una reunión interesante, bastante fuerte en posiciones, pero es importante el diálogo y sobre todo que estamos unidos para buscar una salida al problema. Ahora tenemos una tregua de 15 días, la próxima semana vamos a tener reunión con el presidente del banco de fomento, vamos a tener la gente del crédito agrícola y vamos a irnos al parlamento a buscar la media sanción de la ley que favorece a los pequeños productores y los productores de la agricultura familiar. ¿Están más cerca de una solución? Claro, cada día que más dialoguemos, cada día que pongamos los argumentos en la mesa, vamos a tener un buen camino. Yo creo que hay una buena predisposición. Algunos presentaron acá algo grave, un proceso de remate que no le deseamos a nadie de los paraguayos. Y bueno, ese es el problema, la gente tiene ese inconveniente que ya no pueda solucionar su problema económico y que tenga que perder sus bienes, mucho herencia de su abuelo, de su padre, eso a nadie le va a gustar. Por eso es la fuerza con el reclamo, ¿verdad? Y que la gente entienda que la situación del agro no está bien, no es la mejor, la caída de los precios internacionales afectó la capacidad de pago y afectó la capacidad de recuperación porque si no se puede pagar el crédito, no se puede acceder a nuevo crédito, no se puede sembrar, que es lo que ellos saben hacer, no se puede trabajar en el campo y con eso menor posibilidad de pagar las cuentas. Así que es un círculo vicioso. Gracias. 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 Gracias.